¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Uy, me choqué! No, lo tengo rebugeado, viejo. No, no me deja. ¡Uh! ¡Ah, bueno! Ahí está, viene ahí. Ahora, quédate ahí y nosotros tomamos el punto este, así vos podés reclitar la manterna o te ponés una visión alterna. No, mira, se ve bien, che. Bueno, a ver si se ve. ¿Hola? Yo, yo. Justo me llamó mi compañero. Otra vez. ¿Cómo? Aparecieron soldados acá. Muy realista, che, la imagen. Oye, se están cagando tiros malas. Te he quedado tuyo, Emma. Te curro, Emma. Más o menos veo. Veo que tienen linternas. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos me huipo. Ah, no, se que le saqué... No, esta es la... M16, ¿verdad? Ah... M16A4, sí, pero... Bueno, es el mismo cargador, sacarle el arma a alguno de estos boludos. Igual ahí ya está, ahí ya se va a abrir la cajita. La red. Ahí. A ver... Y como es ilimitado, digamos... Acá, además. Y como es ilimitado, te podés poner en la nocturna y le ponés una linterna. Entonces vos... Sí. Eh... Vas alternando, dije. Si te sentís cinco, para que te estén ganando tiros no sé dónde. ¿Con cuál era para poner el balcón? Eh... Con la... Venda real. Sí. Si no, y... Y con la H, permés de parar el interno. No, 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 no. No, 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 no. Igual que el color de rojo, no sé si el color verde con el rojo. No, no, no... Puede ser, es para que hay un espejo de rafa. ¡Uy, no! ¡No! ¡Uh, cuantita la cual! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es más de Windows A ver por acá Encima, encima... Mi habilidad es lo mentira que es el juego que hay por más que te dispares boludo Se te cana ¿Viste? ¿Para que este está acá? No, no, no tiene juego amigo, ¿no? No, no No lo quiero estorbar porque... Ahí está Pegar un tigre, lo decía, viste El régimen de compañía Me gusta... Que tenga... Uy Las escopetas eran realistas acá, eso sí Sí, sí, sí Viste que si está en plancha, podés matar a... Claro, porque lleva perdigón Eso no es difícil, pero... Sí Sí Au Guarda 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 Ah, tenés la maestra ahí va, sí Por error, pero sí Por error, pero sí No veo en nada No sé qué me está queriendo decir No sé qué me está queriendo decir No falo, no falo, no falo, no falo, manito Uh No No, ah, atravesaron la madera Claro, pero viste que... Acrabé esas puertas, todo lo... Sí, sí, sí No, me tenía... No sé si me quedo ciego No sé cómo está sacando los ojos de la pantalla Para ver... No sé si me quedo, no sé si... Me equipé la magia de ahí fue un error Claro, con eso al interno es otra cosa ¿Sabes que lo que me toca, vos sabés que cada vez que juego en un panguey que pongo así para jugar acá en algún hora de... en la opinión es que están todos jugando haciendo un mapa así de noche porque es uno que tiene una obsesion con un mapa suyo no, no, es que no si, osea, que aquí de noche, osea, está bueno, pero llega un punto que ya se hace como tosco si, de noche no me va tampoco si, de noche no se entiende si, de noche el equipo está hablando y están todos muertos ok, chicos we gotta go f*** man que se mueran sorry dudes no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡De noche ya! ¡Ahí en él! ¡No! 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 ¡No se ve una mierda! 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 Ahí es como quince Cuando tenemos dos, uno casi es un caucho ¡Vamos! No se ve una mierda boludo Madre, yo vi videos que de noche no se ve un choto, si, si, si No se ve una mierda ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está tardando mucho en descargarlo? No, no. Yo lo puse a descargar en este cielo. Los huevos son pesados en descargar. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!